No importa cuántas veces lo he intentado Aunque caiga, me vuelvo a levantar Y se ha dejado herida es el pasado Nunca es tarde para volver a comenzar Solte el beso y las excusas Haré una mejor versión de mí Hoy cantaré entregando el corazón Seguiré el latido de mi intuición Y comenzar de nuevo Tengo toda la fuerza entre mis manos Energía que me hace caminar Los sueños son estrellas que nos guían Te levanto para volver a comenzar Solte el beso y las excusas Haré una mejor versión de mí Yo cantaré entregando el corazón Seguiré el latido de mi intuición Y comenzar de nuevo Yo cantaré entregando el corazón Y hoy cantaré entregando el corazón Y comenzar de nuevo Y comenzar Y comenzar Y comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!